Amy Roloff hace una triste confesión sobre su hija Molly y Tori admite estar muriendo por dentro Amy Roloff hace una triste confesión sobre el fin de semana de Pascua de la familia Amy, quien grabó un live con su amiga, dijo estaba sorprendida porque estábamos ya en abril y que siendo honesta, ella nunca sabe qué hacer en Pascuas, en esta Semana Santa y dijo que Jeremy y Audrey estaban fuera de la ciudad, que Tori y Saki estaban haciendo lo suyo que a Jacob e Isabel los habían invitado a cenar y dijo sentirse mal porque ella no hizo nada en Pascua que se sentía mal con Molly porque a ella no la ha visto desde Enero que Molly iba a venir el fin de semana, pero que se olvidó que tenía un compromiso con Chris y de una manera triste dijo que admite extrañar a Molly ya que desde Enero no la ve por lo que Amy se sentía triste en esa confesión muchos le dijeron que ya tendrá tiempo para poder verse con su hija u organizar algo con sus hijos a los cuales se les mantienen ocupados pues esto reveló Amy en un momento triste donde ella dijo no poder ver a todos sus hijos porque siempre hay algo en especial que hacer pero en especial con Molly admite que no bebes de Enero por otro lado Tori Roloff dijo que está muriendo por dentro Tori, quien estaba mostrando una parte de su propiedad dijo estar muriendo por dentro aunque no especificó en cuanto a qué se refería muchos recuerdan que cuando Tori estaba mala o estaba pasando por algún momento mal de salud suele expresarse de esa manera por lo que se cree que Tori esté pasando por un problema de salud no grave también se recuerda que cuando Tori decía que estaba muriendo fue mientras estaba embarazada ya que pasó por momentos que para ella fueron muy difíciles por lo que se sigue rumorando que Tori puede estar embarazada sin embargo esto ya se ha mencionado desde hace tiempo pero no hay nada confirmado ya esperamos ver qué sucede con Tori y por qué usó la expresión de que está muriendo por dentro esto se ha revelado recientemente tú qué opinas ya sabes que puedes comentar recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber dejando tu me gusta es decir la manita arriba y también tu comentario suscríbete activando la campana de notificaciones para que cuando suba video seas de los primeros en saber lo que está pasando recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción para que selecciones el contenido que a ti te guste no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones sacamos de 2 a 3 videos por semana nos vemos en el siguiente video bye gracias por ver el video Gracias.